por favor atento a lo que voy a decir ahora mismo alguien sabe algo de que isabel tiene un pendrive o algo raro como que lo pregunto vale 10 00 en cuanto llegue a la zona por favor muy atentos por favor que voy con un acompañante es un 10 0 0 no se lo va a creer créame estar muy atento por favor cargue todo lo que pueda cargar por qué precaución y ha mirado de rojo estás haciendo muy bien tranquilo que la vamos a sacar dios a ver caballeros por el amor de dios en serio en serio muy en serio 10 0 0 porque lo que vaya a ver no lo vaya a creer y necesito que estéis atentos por si tenéis que disparar de acuerdo vehículo militar con torreta te vale como 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 vale chicos de la calle ya que no tengo que otro moto de la de la canaria 400 500 metros en la otra calle en la otra parte de la calle que alguien me acompaña y contigo vale el individuo es ni color que está por aquí con la moto los civiles fuera 50 metros vale todos preparados por dios me va a volar me va a volar me va a volar me tiene delante que no dispareis tiene un pen que me ha dicho que tiene la vieja o sea que no sé qué coño se ha metido esta vieja pero qué cojones por una puta vieja vamos a ver qué coño es esa gente joder qué cojones pero qué es esto vamos a ver pero qué cojones hacemos me cago en dios pero no sabéis quién es este que se acaba de bajar del tanque qué coño es el de muere porque quiere quién está armando de esta operación sólo quiero hablar con el con el que esté armando de la operación yo de verdad lo he visto todo ya escucha como decía que están perfectas condiciones la señora me habrá que ver si eso es verdad dice que cuando salgan negociarán mejores condiciones y un tiro en la cabeza está muy enfadado usted señorita miranda hombre es que es mi tía te veo más sexy que nunca lo dices en broma no me vas a llevar a cenar mañana sí sí me preparas una cena de estas bonitas hombre por supuesto con velitas vino tinto y pasta me llevarás a un paseito a la playa carbonara te gusta me encanta siempre pensaba que es mejor que la voluñesa a mí me a mí me encanta la carbonara pero bueno la gente que diga lo que quiera unos espaguetis a la carbonara con vino tinto y luego un paseito por fin alguien me lleva a hacer algo estoy muerta del asco luego un paseito por la playa a la luz de la luna y nos daremos la manita con esto tampoco te pases eh solo la manita no te pases solo la manita como metas la mano donde no tengas que meterla te voy a pegar un tiro en la cabeza lo sé por eso no lo voy a hacer ¿quién es ese que ha venido? voy a echar un vistazo ¿quién es ese? ¿un civil? eh pfff joder ¿ustedes han dado cuenta de todas las personas que están en el tejado aquí? ¿aquí dónde? en mi posición encima de una casa ¿buena? ¿Greco? ¿estás por aquí? estoy ¿son civiles? ¿estás llevando aquí? sí, encima mía sí, civiles ¿dónde estás? estoy aquí en la calle contraria vale, te veo, te veo ahora cuando puedas hablamos pero ¿cómo que subirnos? ¿subirnos a dónde? vamos a ver voy a repetir ¿vale? eh estos individuos quieren coger un pendrive que hay dentro no sé qué pollas ¿de acuerdo? ese pendrive por nada del mundo lo van a coger ellos lo vamos a coger nosotros ¿estamos? y después si veis algún movimiento raro o escucháis en radio corred hacia el tanque corred hacia el tanque ¿para qué no se suban? ¿estamos? 10 cuadros vamos todos prevenidos el pendrive lo tiene Sally no está ahí ¿están viendo la moto? ¿al otro lado, Sherlyn? afirma no tienen la llave tampoco me cago en Dios los abató uno a uno me cago en Dios pero si no, no no tienen la llave tampoco lo tienen ellos pues no es posible por rol no lo tienen vale Miranda dime silencio radio por favor necesito Miranda que te ponga en la puerta porque lo más seguro es que salgan los individuos con la vieja Tarantino se tiene que quedar con los individuos y tú tienes que negociar con ellos ¿de acuerdo? perfecto vale no sabemos si ellos saben nada del PEN así que no sé intenta no sé sacar alguna información perfecto una cosa Ramírez ¿nos subimos los que podamos al tanque o cómo? sabes con rolón no lo tenía pero como no se conformaron con nada aburrió esto no se les escucha muy bien ¿no? la verdad es que no ¿qué hacemos? ¿que salgan? ¿o llamamos a un móvil y los llamamos? que saquen la cabeza y por la puerta no les vamos a hacer nada mientras estemos negociando ya está vaya igual le vas a tener que dar la llave a Greco dice que quiere entrar él para lo de la cajita ¿le has contado a Greco lo de la cajita? sí ¿por qué? pues no se lo tenías que haber hecho ¿por qué? porque porque ahora se lo voy a tener que contar a la policía y no quería joder ¿pero por qué? pero si escucha que dice que que le dé mi llave del collar y yo le he dicho pero ¿cómo vas a entrar? si la llave de la casa la tienes tú no entiendo nada pero no le digas nada del collar ni nada no no joder no le tienes que haber dicho nada mierda no siento no pasa nada no pasa nada es que dice que está en la operación también ya sí lo sé pero es que estaban buscando información de la caja yo no quería decir nada sobre la caja porque no sabía lo que tenía y quería hablar con Isabel primero y ahora lo voy a tener que compartir con la policía vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo que sé haz lo que quiera yo no me quiero poner en su contra haz lo que él te diga y ya está vale no me ha pasado nada caballero uniforme ahora tiene dos patrullas de policía y dos motos de policía vale me recibe lo repito tiene dos patrullas de policía y dos motos ¿cómo? repita ¿qué? para que la abuela no pare de hablar miranda para Rodríguez perdón Ramírez abuela por favor siéntate ahí no hagas quilombo por favor abuela Ramírez me copia ¿quién me ha llamado? Miranda hola disculpe me escucho necesito hablar contigo ¿qué ha pasado? oficial disculpe la abuela no se cayó ¿oficial? ¿oficial? estoy en la puerta de en frente de la puerta de la tita estoy escuchando a la oficial Miranda ¿puede ser? ¿es correcto esto o estoy escuchando cosas que no tendría que escuchar? listo ya me apagué la radio listo listo ya está es que me estaban escuchando escúchame lo que están buscando la cajita Miranda estás hablando por la radio de la negociación ¿todavía? ¿la he apagado ya? a ver si me siguen escuchando pero bueno es más escúchame lo que están buscando no está en casa de la tita lo tiene mi hermana no me jodas sí lo tiene mi hermana escondido en una cajita suya y tiene también la llave tanto el USB lo tiene en una cajita como la llave es un colgante que tiene colgado ella en el cuello mi hermana se lo ha dicho a Greco ¿mi hermana se lo ha dicho a Greco? sí yo no sé qué coño es el USB o la caja o lo que están guardando si son cosas distintas o separadas o no sé qué coño es no tengo ni puta idea escúchame tu hermana se tiene que esconder cagando hostias no se puede quedar así y menos sabiendo lo Greco ya es un problema lo de García no me parece normal lo que ha pasado aquí no es momento para hablar de estas cosas ya pero he visto a los tres entrando en el en las taquillas juntos entrando en las taquillas juntos García Montoya y Greco bueno pues el trío Calavera sí el trío Calavera ¿tienes donde esconder a tu hermana? sí la puedo meter en el piso franco pues métela ya métela ya porque no sabemos lo que le pueden hacer por eso mira lo que han sacado que han sacado un F10 no me voy a llevar yo la llave ¿te parece? la voy a tener yo que le voy a decir que me dé el colgante a mí y y cuando te vean el colgante ¿qué vas a decir? ¿no es que me lo he encontrado por ahí? me lo voy a meter en las tetas a ver hoy no te lo pueden dar porque entonces nadie sabe que lo tiene ella solo Greco sí pero es que Greco va a en la azar que lo tienes tú pues te lo doy a ti me lo quedas tú me lo quedas tú me lo quedas tú ¿seguro? sí te rogo alguna novedad está negociando Tarantino paciencia ¿sali? ¿dónde estás? en el callejón donde los almacenes que te enseñé ¿te acuerdas? al lado de la casa ¿te veo muy guapa? ¿en los garajes esos? sí vale espérate estoy llegando a ver si os veo es Sara vale ¿me ves? dile adiós a Megan un momento y vente aquí conmigo un segundo vale Megan me tengo que ir ¿vale? un segundito pero vente sí ehm gracias toma es para aguantar las piernas fuertes gracias vente aquí escúchame cuéntame otra vez lo de la cajita ¿la cajita dónde está? la caja debajo de mi cama o sea que sí que está en casa sí pero la llave no la tiene la tengo yo ves mi collar dame la llave porque como alguien se entiende que la tienes tú van a ir a por ti y no quiero dámela Greco la quiere y no se la pienso dar vale ehm y Greco te pregunta no sé di que me la has dado a mí y ya veré yo lo que hago ¿vale? no te preocupes te puedo contar una cosa igual no es de gran importancia ¿te acuerdas lo de hoy que te conté de Mari Carmen? sí Muján y yo creemos que tiene que ver con esto perfecto la chica se llama Lina y la otra de Pela Azul se me ha olvidado pero van todo el rato juntas y desaparecen y vienen durante todo este situación mal pensamos de ella ¿la de Pela Azul cuáles? es que no me acuerdo el nombre las trenzas la teníamos aquí una vez ah sí la Lolita si no arrolla a alguien sí vale pues mucho ojo con esa y la otra chica morena era Lina no sé si tiene que ver pero casualmente hoy me dijo Mari Carmen lo de secuestro luego cambia eso y Mari Carmen sabe algo y no lo quiere decir vale no te preocupes voy a solucionar primero voy a solucionar primero lo de la chica y luego me vuelves a contar eso vale y solucionamos eso vale vete con Megan no te separes de ella escuchas por favor repartan unidades toma y escríbanse la referencia a todos yo me he puesto referencia roja que voy a ir a Meri que sí que sí que cuando me hagan algo me lo van a sacar pero guárdalo donde pilles no lo pierdas alguien me puede responder por favor que te tiene que responder que gracias Greco que sí que yo voy a pillar a esos hijos de puta Tarantino vosotros quedaros fuera vale haciendo perímetro por si acaso alguien viene para dentro vale yo tengo ya aquí mi coche me encargo yo de entrar ¿qué pasa Vicentín? ¿qué miras? no no usted se suma usted se suma todas las unidades en el en el 254 Víctor la patrulla King se queda fuera haciendo un pero si yo quiero entrar yo me he pedido entrar tres horas vamos a ver un segundo Tarantino y Greco que me están escuchando ustedes dos por aquí de acuerdo me está diciendo Pachis y dirijo yo el 254 que va a haber con la motocicla necesito que una de las patrullas de acuerdo me compruebe la calle que es colindante a la que está en L de acuerdo la que está este patrulla colocado vayan hacia adelante la esquina que hay dos casas me comprueban dos vehículos que hay ahí por favor en camino se los va a encontrar según va de frente a la izquierda son dos tipos enmascarados coches blindados y gente enmascarada ¿cómo? copiado que vaya otra patrulla en 6 Adam y que les bajen del coche no me jodas blindados y enmascarados ¿pero y esto? interroga hay un camión de la basura detrás justo de la casa disparos 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 tuyos 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 no eso no eso que si es que si es que no cojones que si que ya te digo yo que no los blindados negros son esos pero los delante no coño los civiles ¿pero yo no le da a los civiles? que no que no ya te digo yo que no tranquilo ¿están ahí no? si si ¿dónde? delante del todo más para no es mierda no es donde están ahora ¿pero por qué ha parado? vale 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 tengo el salido de la zona no entiendo yo que estaban haciendo ahí me quedo vale hay que cerrarla en la casa si si sin problema me quedo cojones si salen para mi izquierda prevenido que diga uno de ellos tiene que saltar el conductor tiene que saltar antes de tal prevenido la persecución prevenido estamos todos podemos los autos que nos van a seguir están atrás perfecto listo podemos salir atentos venga se van iniciamos persecución vicendín ábreme la puerta vamos dentro ábreme ábreme está dentro del greco pues que nos abran espérate espérate pica pica que te hablan de nuevo 10-0 por lo que pudiera pasar tengas cuidado con los blendados hay que quedarse aquí fuera confirmenos si encuentran en el pendrive porque si no lo mismo lo tienen estos siguen hablando pero las horas llames a greco si los pillamos les mantenemos informados ¿de acuerdo compañero? ¿por qué? atrás atrás ¿por qué no entras tú? no es segura la zona atrás me adelanto con la izquierda cuidado bueno me ha llegado un mensaje mientras yo estaba mientras yo estaba escúchame miranda ¿cómo estás? no van al máximo pues estoy con la atención por las nubes pues no vamos estoy temblando y todo venga aquí venga aquí porque resulta que querían el USB el maldito USB que me dieron a mí en otro día y me han llamado justamente cuando le estaba dando el USB para allá que se fueran y me ha dicho que el USB me lo tengo que quedar yo a toda casa entonces lo que he hecho es hacerle una copia ellos tienen una copia y ya está pero que más rato oye porque no salimos afuera porque vamos a salir fuera porque es que ¿ha escapado? sí tenemos a uno voy por él está todo bien ¿vale? pero espera quedaos por aquí todavía quedaos por aquí todavía que hay gente que no se está todo bien si me han venido con otra puta torreta necesito que suba el coche vale yo subo al coche Miranda va a subir al coche a este de aquí con Tarantina sí venga yo me voy contigo me voy contigo Isabel tranquila si viene Miranda Greco sí pero es que Bobby coño a ver tratadme bien porque llevo cuatro horas secuestrada yo es que no puedo maner día de hoy tengo la atención por las nubes tranquila hombre si ya está mierda nos siguen nos siguen nos siguen abre fuego nos están siguiendo avisar por radio joder avisar por radio nos están siguiendo dos vehículos activo referencia mande 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 espérese canario referencia referencia azul zona canales dos vehículos los dos vehículos que hemos pillado antes voy 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 uno de ellos ha tenido un tonchards voy 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 tranquila tranquila menos más que me he montado con vosotros al final no pasa nada ay dios mío tengo el coche reventado neno voy a llamar el teléfono me manda unos mensajes vale tranquila a la comisaría cagando hostias tiran velocidad que éste tira más que el suyo vale vale ha tenido un tonchards corre 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 ha tenido un tonchards en cuanto puedas coge esquina vale si se llevan el patrulla no lo podemos llevar no no hay otro patrulla lo tienes por ahí voy a ayudar a ver bueno estoy yendo yo también ¿qué referencia es? azul sí la azul ay dios mío escúchame tengo un sitio tengo un sitio seguro para ir ay por dios donde sea yo no puedo volver a mi casa vamos a comisaría no te preocupes Isabel por eso yo me cargo ¿qué cojones vamos? espérate te robó primero vamos a librarnos de estos coches ahora vemos a dónde vamos tengo otro coche pero ¿dónde? ay ¿dónde está? han subido han subido han subido han subido la de arriba la de arriba la de arriba pero ¿habéis visto uno de los vehículos blindados o no? yo sí he visto los dos y he han subido para abajo o arriba no sé no sé no sé no sé no sé dónde meter Isabel meter Isabel el paro en patrulla meterle y llevarla a la comisaría Miranda venga a hacer por favor voy contigo voy contigo no te preocupes tira a comisaría echando los pies están abriendo fuego vale dejadnos en comisaría y vete corriendo a ayudarles ¿vale? no se preocupe señor Isabel que ya está usted bien muchísimas gracias yo mientras esté Miranda yo estoy con bien mira Arias necesito que te metas en comisaría rápido yo te sigo yo te sigo corre vente vente aquí espera que cierro la puerta vale aquí ya no te va a pasar nada ¿vale? tranquila vete de las ventanas ven aquí ¿le siguen todavía? ¿cómo está? ¿están hecho algo? no lo sé no lo sé tenía como un golpe aquí en la nuca y creo que me han querido quitar el USB todo por el USB niña cuando he intentado dar el USB me han llamado vente vente por aquí me han dicho que el USB no se lo podía dar bajo ninguna circunstancia vente vente aquí por el USB de los cojones vale tenemos que hablar Isabel pero mucho vale vale yo te he hecho caso con los mensajes que me han mandado muchas gracias de verdad a ver yo aquí creo que estamos bien no vamos a salir ¿vale? que no me fío a ver si la vamos a alimentar espérate que me voy a mutar la radio un segundo te voy a susurrarte yo susúrrame vale habla muy bajito escúchame ¿me puedes explicar que buscaban exactamente? buscaban el USB el USB y tú le has tenido que dar una copia le he dado una copia pero la copia está corrupta también le he dado una copia corrupta a Greco porque yo no entiendo de informática yo he cogido el USB le has dado una copia a Greco no pero escúchame que le he dado una copia corrupta de la Barbie que es un USB de Sally que tenía con cuatro películas de la Barbie ah o sea que es falso no tiene nada son falsos el único de eso porque a mí escúchame cuando yo le estaba a punto de dar el USB porque ya no podía más me ha llamado un número oculto y me ha dicho lo de la policía eres tú Isabel y digo tú eres un muchacho el muchacho los monos escúchame antes del USB necesitas saber algo mira Isabel Greco es un muy buen chico es el mejor chico que conoce en mi vida pero está en cosas que no tiene que estar entonces no podemos darle ciertas cosas por el bien de todos no es mal chico no quiero que me malinterpretes no quiero que pienses que ha dejado de serlo o que ahora nada que ver si está donde está es porque no le ha quedado más remedio pero no puede conseguir información de ningún tipo porque puede llegar a las manos equivocadas vale vale pero quiero que te quede claro puedes confiar en él él va a protegerte él va a hacer lo que sea por ti vale vale yo me quedo más tranquila menos que me ha dicho que me vea tranquilizarra y hablarla de chicas voy a coger un helicóptero vale pues yo es que es muy importante que tanto tú como Sally sepáis esto vale sigue siendo el mismo sigue siendo buen chico os va a seguir protegiendo estoy segura si me quedaría su vida por vosotras pero le están obligando a hacer cosas que no quiere ya lo sabía yo con lo cual yo sabía que pasaba algo por eso no podemos no sé qué coño tiene el pendrive pero me ha supuesto que era algo importante cuanto a mí me ha mandado tomar yo lo sé lo que tiene no quería que estuviera en la casa que tiene el pendrive el USB tiene información del antiguo alcalde con todo el dinero que se ha robado más otros datos que están encriptados y no hemos podido acceder Sally y yo anoche vimos el de este cuidado que viene por ahí por la puerta hablaremos más largo y tendido de esto vale tengo una casa para ti y para Sally pero que no puede conocer nadie más nadie ni Megan ni más sobrinas no te preocupes ellas no están en peligro así que ellas pueden estar perfectamente llevamos el USB allí te lo digo el USB se ha quedado en mi casa en la cajita de Sally vale ¿lo sabe Greco eso? no, no lo sabe no sabe dónde está la origina el maestro vale pues lo vais a tener que pillar ahora y os vais a ir a la casa que yo diga esa casa la tengo yo privada para mí no la conoce nadie nadie os va a ver nada vale, de acuerdo nadie ahí podéis estar bien vale, vale de acuerdo de acuerdo muchísimas gracias Miranda de verdad si no fue la portilla mía tranquila, tranquila ay, ay mi niña ay, muchas gracias hija hay que ver vamos para abajo ahora te estoy hablando por favor dime, dime no me jodas voy a niña voy a llamar a salir a ver conmigo no, no, si vamos por aquí vale mi pregunta es ¿lo han secuestrado porque él le ha dicho a alguien que tenía el pendrive y ahora se lo quieren quitar? es que de verdad estoy segura que le ha dicho a alguien que tenía el pendrive no sabemos si los tenemos estamos viendo por donde estaba yendo pero no me ha dicho que me pasó ubicación y vamos con ella dime dónde está Sally que la vamos a ir a buscar y luego os voy a llevar a ese sitio ah mira Sally está afuera niña que venga que venga al parque yo que baje como usted una señorita por favor intento llevársela al cuarto de baño y mire que no tiene ningún micrófono ni nada perfecto entendido Isabel vamos a hacer una cosita antes de irnos micrófono ni activador el tazer me la han robado no te pasa nada yo te daré una hora mira sal antes de salir quieres que vayamos a un baño me gustaría mirarte la ropa porque te han podido poner alguna cosita algún dispositivo si si por supuesto vamos al baño ahí está Sally mira a ver si viene sale el helicóptero ya que el coche que estaba afuera no eran de los muchachos vamos al baño vamos al baño y ayúdame a mirarla Isabel que no tenga nada no te digo ¿me escuchas? vale es que está hablando muy bajito dime que vamos a ver que Isabel no tenga nada en el cuerpo ya que han disparado a los compañeros a usted le han dado en el colegio le han metido algo en el bolso le han metido algo no cariño yo ya no puedo por mucho que yo que lo intente créeme que ya no puedo se sorprendería hay muchas cosas aquí bueno ya veremos a ver vengan por aquí Isabel si se puede usted ir quitando la ropa y la voy a mirar minuciosamente yo me la quito yo no tengo vergüenza pero gocetaría alguna noticia negativo nos estamos peinando los rastros de las posibles carreteras que han podido tomar de acuerdo si ven ustedes algún rastro de neumático apóyense con eso y miren a ver dónde pueden estar porque han sido montañados que fuese pero en sedanes blindados exacto donde estás estoy en el baño con la señora que le estoy mirando toda la ropa que no lleve nada no creo que hayan en el sujetador no creo que le hayan puesto nada ya ya es que no lo han tenido valor porque esto abrí como la cámara de los secretos de Harry Potter la han dejado inconsciente en algún momento sí me han dejado me he despertado en mi cama yo me han dejado pues quítatelo todo vale me lo quito todo fuera lo siento de acuerdo que no es más que yo no tengo vergüenza no pongas el uniforme de acuerdo váyase a ver si hay un todoterreno ahí en el garaje pero el garaje que garaje el nuestro el de la CNP ponte ahí en la puerta sal y que no entre nadie no hay nada de abajo y no he visto nada ni motocicleta cuatro por cuarto ¿verdad? vale aquí parece que nada mire el bolso a ver teme el bolso toma hija avísame de lo que se ha usado con permiso y sin permiso tú tranquila tita estás bien ¿cómo lo has pasado? pues lo he pasado muy malamente pero bueno ya Miranda me ha tranquilizado todo despejado por fuera de comisaría si puede venir ¿quién? Megan eh Megan es que es mi nieta de San Diego pero escúchame el problema es que Megan está también en tu casa y tampoco creo que duerma en tu casa dile dile ya es que eso es que ahora van a estar en peligro Megan que duerme en mi casa en mi área pero escúchame ¿cómo solucionamos esto? a ver todavía no nos han traído yo tengo que pasar a ti Miranda que si le tengo que decir que se esperen en la casa no se van a molestar ni si quieren no te preocupen os voy a llevar a la mía ya se lo he pedido dos veces vale a mi casa escúchame y voy a mandar simplemente dos agentes que estén en la puerta por si pasa algo a la casa de Banggood salí yo lo que te iba a decir es que lo es en mi casa todavía hay que sacarlo de ahí sí entonces quizás Megan podría recogerlo o haría ellas que son desfías totalmente y que me lo traigan a un cierto punto y a la edición vale nosotros tenemos la llave igualmente así que tampoco se podría abrir en el caso de que ya se hicieran algo la llave está en mi posesión así que vale la llave de la cajita tienes ambas no tengo que pedirlas de vuelta me lo he pedido sal para sal para fuera vale pues entonces ¿cómo hacemos con los USB? vale escúchame vais a ir a la puerta abajo de comisaría pero no salgáis a recepción le decís a Ariel y a Megan que recojan la cajita y te la traigan se lo puedo decir por mensaje pero ya saben lo que hay ahí dentro eh sí vale no sabes por qué lo guardamos juntas ayer vale perfecto pues sabe dónde está hecho ¿te lo digo que lo coja? sí que lo coja y lo traiga y ya me encargaré yo de ponerla en otro sitio donde nadie lo va a encontrar no te preocupes vale el USB escúchame pues el USB te lo queda sí escúchame Vicentín devolverme las llaves del piso de Isabel eh ¿dónde estás? en comisaría ¿y te has estado dando vueltas mil horas y no te he visto? estoy en el baño ah venga ahora salimos escúchame Miranda como te voy a azurrar como a mí son los que los que me van a enviar la ubicación para llevar el USB pasen a mí te van a poner contacto conmigo quédatelo tú tú lo pones a buen recaudo eso es y cuando me mandes la ubicación yo te llamo pero esta noche escúchame vais a dormir todas en mi casa de Banggood ¿vale? ahí tiene las llaves las sigue estrenando ¿no salís? vamos a ver que lo ha recibido pero que ustedes todas dormen ahí vale las que queráis ahí puede entrar quien tú decida si sabes yo confío en tu criterio o sea Ariel y Megan son 100% 100% de fiar pues Ariel Megan usted y mi hermana os vais a dormir luego iré yo también a dormir allí ¿vale? vale y voy a mandar un par de agentes también en la puerta vale voy a ver mira que está aquí vale pues contadle eso ¿vale? vale Vicentín las llaves de Isabel me las pide ¿sabes quién las tiene? las tiene Greco ¿y sabes dónde está Greco? ¿dónde? vale coge el teléfono y no tiene ni bueno un momento dame un segundo un segundo tenemos que hablar uy perdón perdón señorita Miranda uy dígame dígame ¿puede hablar un momento a solas? tenemos que hablar los otros sí déjame un segundo que tengo que hablar con mi compañero y ahora un segundo perfecto un segundo disculpe sí sí no hay problema ¿ha pasado? he escuchado lo del pendrive ¿el qué? pues ¿qué lo sigue teniendo ella en su casa? ¿cómo que has escuchado eso? ¿qué dices? pues sí me ha acercado la puerta ¿qué puerta? ¿qué dices? yo creo que has escuchado mal limpiate los oídos no no he escuchado mal sí sí has escuchado mal no ¿estás seguro que no? no no la señora se la ha dado yo creo que has escuchado mal ¿eh? estábamos susurrando bueno habré escuchado mal tontería mía ¿no? estábamos susurrando todo el rato y hemos hablado súper bajito pero la otra vez lo arreglamos hablando tía ¿qué hacías hablando tanto con la señorita Isabel? estaba muy nerviosa la mujer es que ya está momayón imagínate la secuestran la tiene ahí tantas horas estaba la pobre vamos tengo que calmarla un poco él se le iba a salir del corazón ¿y por qué la han secuestrado? ¿o qué querían hacer? pues no lo sé supongo que dinero extorsión es que no lo sé ella estaba muy nerviosa y me ha dicho que no le quedaba claro que solo la gritaban quiero que se calme un poco le he dicho que se calme que se dé una vueltecita y hablar con ella luego más tarde que ella me dé una declaración más tangible algo de lo que podamos tirar pero creo que era dinero ¿eh? pero no ¿y qué decían de un USB o no sé qué? es que yo no tengo ni idea yo no me he enterado de eso yo no lo sé no me he enterado vale, perfecto le decía a Ramírez que lo buscásemos que no sé quién lo había dicho y qué coño era eso pero es que yo no sé qué coño es eso pues un USB no sé, yo no entiendo nada Vicentín es el último mono aquí siempre ya, no te enteras de nada la verdad es que no en fin ¿algo más? no, no, no vale, pues voy a hablar con este chico espérate que se me acumula la gente oye Miranda dime, dime joder, qué día ¿me vas a hacer nada para buscar a Greco o qué? pero si ya han ido todos sí, pero yo no pienso quedar aquí brazos cruzados me estoy volviendo a la olla no, si yo tampoco pero es que tengo que cuidar a la tita Isabel que me han mandado Ramírez que me la cuide yo lo que no sé es dónde meterla porque me da miedo sacarla de comisaría me da miedo dejarla aquí yo no sé qué coño hacer de verdad señorenzo señorenzo chavisabel ay Dios mío Isabel hola cariño joder pasa pasa que pasa ya lo tienen están veniendo en camino vale vale, perfecto pues en cuanto vengan nos vamos a ir para casa vale, os voy a dejar ahí vale chavis, cómo está Dios mío van a venir en coche entiendo, ¿no? nos seguiremos en su coche ¿vale? vale entendido Dios mío ese alienzo ese total confianza Dios mío ese guardaespaldas de la tita es muy callado y siempre nos ayuda o sea nunca está en problemas tampoco sé mucho de él pero vamos yo diría que es muy de fiar y bastante callado te iba a decir que nos lleve él vale tú sabes tú tienes las llaves y todo ¿no? y sabes dónde es sí sabes exactamente la casa que es ¿no? sí vale pues yo a lo mejor os acompaño con otro coche por detrás para echar un vistazo que todo esté bien y podéis quedaros ahí y usar esa casa porque ya a casa no podéis volver vale si os queréis entretener comprando cosas y demás te doy dinero si queréis comprar cosas y ponerlas ahí a gusto como queráis la tita mega lo que queráis vale guay o sea tenéis vía libre todas para poner la casa como os dé la santa gana si os queréis entretener ahí un rato pero hasta que no desliemos esto mejor que os quedéis ahí un ratito ¿vale? vale que difícil es ser alcaldesa Isabel que mal estoy pasando sobre todo de no fiarme de nadie ya es que mirame a Greco para lo de eso me ha descolocado mucho escúchame lo mismo que le he dicho a la tita Greco no es un mal chico y siempre va a protegerte siempre lo que pasa es que le están obligando a hacer cosas que no quiere hacer ¿vale? vale entonces si no se las damos mejor porque así él pues podrá decir que simplemente no las tiene porque será verdad no las habrá podido conseguir no sé de todas formas sé que nunca hará nada que nos haga daño no va a hacer nada que nos haga daño sobre todo a ti y a la tita no te preocupes por eso ¿vale? vale señorita Miranda podría hablar con usted ahora ya me lo están ligando sí por supuesto perdón que estaba mandando un mensaje no hay problema dígame venga necesita que sea en privado nos retiramos por aquí sí 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 un segundo eso usted dirá dígame ¿podría usted comprobar en la base de datos de la policía por una matrícula? sí por supuesto dígame es la SPWN1282 SPWN1282 exactamente es un vehículo robado vaya bueno hice dos fotos a los dos vehículos blindados eran los blindados pues les han modificado la matrícula entonces no si son blindados son suyos pero les han modificado la matrícula olvídate también vi a un señor que estaba meloteando por la zona con un camión de basurero Daniel decía que se llamaba nosotros también Daniel ¿qué más? no me dijo nada más Daniel y trabaja como basurero si accedo a su plantilla quizás pueda dar con él ¿la otra matrícula la tiene? sí la otra matrícula la tengo vamos a mirar la otra a ver ok la otra es SPWN4763 sí no estos son coches a los que les han cambiado la matriculación para que no nos salgan vale esto eran dos enos vale ¿les parecería la idea de Isabel llevar un chip localizador? a mí me parece una muy buena idea pero claro después de esto que es un poco contra sus derechos esenciales pero bueno hombre sí pero escuché una cosita yo les he propuesto a Isabel Sally las chicas Ariel Megan que se vayan a dormir a mi casa esta noche si quiere ir usted allí también porque sé que proteja a Isabel y demás simplemente para vigilar por mí no hay ningún problema cualquier cosa me llaman de hecho si me puede dar su número de teléfono sí 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 por supuesto es el 15929 15929 mando un mensaje perfecto mira que le insistía a Isabel hace unos días después de mira si le ha llegado sí 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 me ha llegado le insistí que tuviera cuidado disculpe que me está llamado tengo que coger el teléfono un segundito perfecto sí dime dime me cago en Dios te necesitamos qué pasa qué pasa estoy con la tita tienen a Greco y a Price secuestrados y quieren hablar con un superior es la única superior que hay aquí voy para allá dónde estáis voy para allá echando los que estamos en el garaje central estamos en el garaje central vale voy 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 ¿dónde están? por arriba vaya por el otro lado miranda por arriba ¿dónde están? arriba arriba eso es buen código 100 ¿qué está pasando? a ver a ver que alguien mire para arriba ¿quién coño es el que está disparando? el que lo tenga tiro que lo reviente ¿de dónde viene lo disparo? como si lo tiene que atropellar ¿de dónde viene lo disparo? voy a ver desde arriba desde arriba desde arriba están nerviosos ¿qué pasa? desde arriba vienen a Greco y ahora Price que se ha acercado para dialogar con ellos quieren el pen vale voy a echar un vistazo quieren el pen quieren hablar con un superior más que Price y la última que queda voy a dar la vuelta con el coche ¿cómo hablo con ellos? disparo lo que veo sí, sí, aquí no se van a pero ¿dónde coño están? permiso para disparar permiso para disparar atropellar y reventarlo a hostias ¿hola? al fondo no lo ves al fondo no me atrobo a acercarme ayuda a quitarme las esposas no me atrobo a acercarme tío lo tienen a la vista ¿quién coño es? está arriba yo se le he visto la cabeza hola señores estoy yendo a chequear la parte de arriba sí, estoy arriba tengo que avisar otra vez estoy por la izquierda ¿tenéis cubierta la parte de arriba? vamos a recoger el cinturón de Price estoy chequeando están abatidos veo la moto veo la moto veo la moto ¿le abato? vamos, vamos que han abatido los monos soy yo que estoy entrando Greco, soy yo eliminado la persona que estaba arriba eliminada muy bien canario me he preguntado bien hecho vale, estoy arriba con el francotirador voy a identificar a la persona vale, es el Sergio Starr este ¿vale? Sergio Starr átalo y nos lo llevamos vale, lo meto en comisaría ¿de qué coño pasa y por qué ha hecho eso? eh, Ramírez pinchamos las ruedas de este coche por si acaso creo que es de Tarantino o de Price me suena mucho si no, pues pinchenla eh, es mía, es mía vale, copia, copia vale, de acuerdo miren en los vehículos a ver si tienen algo interrogo eh, Greco como se encuentra en principio parece ser que bien igual que Price interrogo, necesitan el tirador en algún sitio evidentemente para que te llevas a este viene la torreta ¿eh? ¿estáis bien? ¿cómo? vale, ¿dónde? que me tengo que posicionar ¿pero qué hacen esto aquí? pues siguen buscando lo de siempre los bonos de mierda de nada por el favor, señores de nada por el favor obvio, obvio vamos a por esos hijos de puta sí, claro por eso ¿dónde están? de nada, señorita vale, de acuerdo 12 código 12 parece ser que los putos militares locos estos son los que se han cargado sí, realmente maravilloso sí, realmente maravilloso ¿es perfecto esto? hace falta tiene que tener informo tengo tengo tiro de los dos paramilitares sí, preventivo vale ¿y qué coño hace entonces el puto estar ese como se llame arriba? no lo sé lo tengo bien pues habrá que interrogarlo a comisaría y lo interrogamos si requiere asistencia sanitaria se la lleva al hospital y es posado a comisaría porque es supuesto cómplice nos cuente qué coño hacía ahí ¿quieres que vaya contigo? no, no hace falta si bueno si quieres, sí disculpe dígame, dígame pero tienes que salirte de servicio no basta con quitarme la referencia o sea, me refiero de eso, quitarle referencia traje y todo porque nos vamos ya y no quiero que te vean con el traje de policía vale tenemos que echar un vistazo a la tita ¿vale? se van a quedar a dormir en mi casa mira corre, quítate el traje mientras la subo a todas me dirijo la de mente del hospital a curarme el atorpello a usted nos vamos a ir en este pero espérate nos vamos a quitar la ropa e ir subiendoos ¿vale? vale me voy a aquí Miranda voy a realizar mi 10-10 no quiero que se me llaméis buen servicio nos vamos esperando Miranda nos vamos señoras ¿Sally dónde está? ¿Sally? pues tiene que estar aquí llamadla tiene que estar Sally ahí está Sally Ariel, venga vete ah, vale, qué susto venga ahora después nos vemos María del Carmen por aquí ¿esto es tu coche? no, me lo han dejado ah está guay ya va a tocar el maletero ¿Enzo viene? no lo sé bueno, vámonos a otra y ya está Grace, creo que te toca maletero no me deja espérate, espérate te puedo coger ven aquí venga caballito ahí vamos ¿dónde vas, chicas? nos vamos a dar una vuelta porque vamos necesito descansar Irina ahora sí luego te llevamos lo siento Irina lo siento amiga mira que a salvo vas Shirley Enzo está detrás nos está escoltando vale Shirlene referencia yo llevo la cosa esta aquí bueno, chicas os voy a llevar a mi casa vale hoy pasaremos la noche todas allí vale no sé si conocéis todas a Price si no la conocéis es compañera mía oficial de la policía también así que ella también nos protegerá ¿vale? sí, la conocemos ¿verdad, Shirlene? nos quedaremos las dos a dormir con vosotras tenéis muchísimas gracias vía libre si os queréis entretener decorando la casa haciendo lo que os dé la gana os doy dinero a cada una y os entretenéis con lo que queráis vía libre vale muchísimas gracias Miranda eres la mejor Miranda que de hecho la tengo muy mal así que casi quemaríais un favor ¿sabes? oye, pues Sally tiene mucho estilo le decoró la casa a la tita y está celísima pues María bastante falta de más así que os lo agradecería bastante faltaría más no te preocupes escucha que si queréis dividiros en dos casas mi casa también está no, es muy grande esta así que le quiere también que la decoren también quiere no, no, la mía ya está decorada ah hala y hemos llegado gracias me fío de Enzo no sé Ariel joder mira Sally si quieres te hay dinero y lo repartes y ya pues cada una ya caga lo que quiera ah, pero es que pasa ah, tienen que tener llave claro ah, pues bueno les doy las llaves y mañana me las devuelvan y ya está vale hola, esto es enorme esto es solo a ver camino hacia la entrada ¿qué hace? venga, voy dejando sitio abro yo también o solo tú yo creo que voy a probar y puedes abrir también pero sí creo que se ha ido a Gibraltar esto aquí esto aquí madre mía qué casería, ¿no? y la tita no sé pasad, pasad anda, sí sí que es grande hostia por aquí hay otro mira, mira que copia a ver se los voy a dar un poco para que se entretengan pero espero que no me la líen y no me traicionen han llamado a ver chicas tened que os voy dando esto por si os queréis entretener ya os digo con la casa ay, qué detalle dios mío alojamiento y además sí, es increíble eso sí, mañana de vuelta joder, claro cago en la leche muchas gracias nada Isabel toma la llave que tienes que coger ah, dámela y ya podéis hacer lo que os dé la gana pero qué es lo que faltaba que cogiese mi gana Bryce dime ¿dónde estás? en la puerta Miranda escúchame mañana tenemos que hablar con Ramírez porque os tengo que contar una cosa, ¿vale? pero yo ya hoy voy a intentar dormir pues, vale que hace la hora que intento ir para dormir y es importante no es muy importante, ¿no? bueno, sí sí, sí es importante te lo digo así muy deprisa ¿vale? vale el USB del que hablan lo tenemos nosotras o sea, lo tengo yo ahora mismo lo tengo yo guardado en mi cuerpo ¿vale? ¿te lo ha dado a Greco? no a Greco le han dado uno falso es que ya os contaré mañana porque Greco me ha intentado hacer que no entre a la casa porque creo que lo quería buscar el primero y no sé con quién ha querido hablar o no, no sé qué coño ha pasado pero bueno, son suposiciones mañana lo aclaramos mejor ¿vale? pero que sepáis que lo tengo yo esto a nadie evidentemente Ramírez lo sabe ¿vale? porque Ramírez tiene la llave con la que se abre el cajetín porque es como una cajetita han guardado el USB en una cajita pequeña con llave y Ramírez tiene la llave no me creo que dar yo las dos cosas porque si me pasaba algo o lo que sea o sea, es lo que te quiero decir ¿no? que mejor que él tenga la llave Ramírez que no nos van a asociar o sea, me podrán hacer algo a mí ok, encontrarán la caja pero no les dará por buscar a Ramírez ¿no ves? vale así que eso no se pasa voy a coger el coche y me voy por ahí ¿vale? vale, perfecto ten cuidado échales un vistazo de vez en cuando ¿vale? porque se nos van a quedar aquí Enzo y la tita que han ido a comprar a ver si les puedes echar un vistazo porque claro yo ves que a Enzo tampoco es que yo lo conozca mucho ¿sabes? venga, vamos te descansa igualmente Ramírez ¿y me, Maripili? eh... cariño que estamos en casa perdón, perdón estoy en mi casa en Vinewood te voy a mandar ubicación ¿vale? para que sepas dónde están las chicas yo tengo la otra parte de tu corazón vale ¿vale? sí, tú y eso y la tuya pues para siempre sí, pues mejor no sepa dónde está joder no me digas esto antes de ir a dormir vamos a ver confío en ti confío en tu criterio confío en tu criterio Ramírez guarda bien tu trocito de corazón no me lo rompas tengo una duda ¿qué? eh... Gregco le ha dado un... es falso sí, sí de Hello Kitty es falso no te preocupes lo tengo yo lo tengo yo, ¿vale? tú te vas ya entonces sí, yo me voy a ir a descansar las chicas están en mi casa en Vinewood ahora te mandaré a la ubicación porque si te quieres pasar ¿vale? Price la sabe Price está aquí también con ellas y están la tita Isabel Megan, Ariel Sally y Enzo Enzo dice la tita Isabel que es su guardaespaldas yo es que no lo conozco no sé qué decirte vale prefiero que se quede Price y que nadie me reconozca allí ya hablaré yo con Price que saque información vale, perfecto prefiero que no... prefiero contra menos gente sepa que estoy metido mejor mejor, vale pues mañana quedamos y hablamos de todo este el tema del el corazón dividido en dos eh... sí por cierto Miranda dime gracias por confiar en mí gracias a ti por meterte en esto también bueno, creo que todavía no sé dónde me metió pero gracias no lo pienses mucho por si acaso venga, descansa voy a descansar venga dame un segundo que ahora entro espera, Sara entro ahora entro ahora en un segundo sí ay, no, mierda tienen que salir los Vicente vale, es que le quería mandar una ubicación pero bueno vale ah eh... es que te tiene que dar a ti una cosa ah, claro que pasa toma, cariño que se me ha olvidado darte esto antes un caramelito toma ah, deme, deme un caramelito este caramelito súper importantito que lo guardes vamos vale, perfecto o sea, ni lo guardes aquí siquiera porque es tan evidente que no sé qué puedes hacer con él porque es un poco vale lo soluciono mañana porque yo me voy a dormir vale guarda guárdalo bien porque eso ya te digo que vamos nos van a tener que nos van a tener que mandar la ubicación y tenemos que llevarlo vale pues ya está pues yo me voy a echar qué rápido yo me voy a ir a echar una sestecilla ahí abajo que he tenido un día muy complicado si necesitáis algo me despertáis ¿vale? vale vale muchísimas gracias Mirando de verdad es una heroína calla, calla bueno buenas noches chicas buenas noches por cierto Isabel que me han dicho que le han quitado el taser ¿no? sí, me lo han quitado venga esto es para que os defienda vosotras aunque me lo tenéis pero para cuando no esté Enzo ¿eh? vale de acuerdo con cabeza con cabeza por favor tranquila que yo controlo adiós bonita venga que no me entere yo que ese culo pasa hambre pues la pasa Isabel la pasa no pasa nada ¿no? 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 Gracias por ver el video